Miren no más que hermosura, miren no más que esplendor Vienen entrando los novios, los ha cazado el señor Ella bañada de azares y él viene lleno de amor Junto con sus familiares se ven felices los dos Porque dos seres se unieron delante de mi señor Ay que lindo es el amor, lleno de felicidad No hay fuerza que los separe cuando se entrega en verdad Ay que lindo es el amor Guillermina, Magdaleno, les deseamos muchas felicidades Muchas bendiciones Hola, les deseamos muchas felicidades hoy en su boda Felicidades a Magdaleno y Guillermina Y les deseamos todo lo mejor Que tengan muchas bendiciones y lo mejor para ustedes Guillermina y Magdaleno les deseamos lo mejor Que Dios bendiga su matrimonio siempre Y que les dé salud y bendiciones para toda su familia Felicidades Felicidades Magdaleno y Guillermina les deseamos muchas felicidades Muchas bendiciones Mucha salud Muchas felicidades Hola Guillermina y Magdaleno Quiero ser parte de su boda Que Dios los bendiga Y les deseo desde todo corazón lo mejor Y mucha suerte Y todo para adelante Que Dios los bendiga Magdaleno y Guillermina les deseamos felicidades Que sean felices Que Dios bendiga su matrimonio Y muchas gracias Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y en su vida me llega hasta el alma Hoy te encuentras gozando en tu vida Y aunque nunca goce de tu amor Hoy el orgullo será la venida Para ver si me arranca el dolor Fuiste copa de mil y un corriente Donde siempre te he dicho el precio Aunque la voz le portaste decente Nunca pude pagar si era tu precio Voy para la venta, verla de barrio Yo te miro en cerrar a los clientes Yo te miro y me sigo volando Aquí te escondes en mil aguas dientes Aunque no le portaste decente Nunca pude pagar en tu precio Ya llegamos Oye, también Este, por ahí tenemos también a la venta los discos Por ahí compañeros que podrán Apoyar y comprar unos discos Y pero por esa parte tenemos el disco más reciente Ok Especialmente para los novios Muchísimos cariños Y lo vamos a compartir en esta tarde Se llama cuando los almas se quieren ¡Es veah! ¡Ey! ¡Es veah! ¡Eh! 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 En flores, muchas corteñas En un rosa Que sean violetas Y no me olvides No canta más Yo no quiero que me lloren Me temo que es de negro Con que me lloren Y me extrañen Y me dicen que yo La razón ya le caigo Pues va a tener otro dueño Buena, dos o dos Voy a mostrarme El tromito de la banda Vamos a ver si te hagan Es la paz Bajo, bajo Si amadita eres la causa de lo que me está pasando Y este amor te va a dar un amor simple y sin gran O jamás tengo razón Pero no hay nada que me da tan tan inconsciente Y me da con un corazón Para Nicolta Luis, Conta Martín, Familia Saberia Comare Con las noches de la mañana Y yo a todos me quedo con la luz Y yo a todos me quedo con la luz Si amadita por que no me hagas de que te he estado hablando A todos me quedo con la luz Son las dos de la semana Por el tiempo y el otro Mi aparente es la causa de lo que me está pasando Nuestro amor es una arreglara Mi aparente es el corazón Este amor es una arregla Mi aparente es el corazón Mi aparente es el corazón Pero por el tiempo y el tiempo y el tiempo Pero por el tiempo y el tiempo Eres tu corazón El aplauso, el aplauso para los que están bailando Nuestro último tema es el norte A la gente va a ir a este cachichico para todos ustedes Y también es muy cariño para todos ustedes Avanzamos y esto es lo que queremos Se llama Morena, Morenita dice Gracias Morena, Morenita Morena, Morenita Regala tu beso, ahorita me voy a morir Morena, Morenita Regala tu beso, regala tu beso Sin que no pares, no puedes comer Hoy me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de regraza, aunque mi alma llevaré Hoy me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de regraza, aunque mi alma llevaré Recuerdos de regraza, aunque mi alma llevas Ay, la gente lo quer También me voy, me voy Y acá con el camino pensaron que���larda Con un tierno suspiro, te mandaré a besar Y al cabo del camino, me mandaré un brazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Hoy que me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de regraza que mi alma llevaré Hoy que me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de regraza que mi alma llevaré Muchísimas gracias, papá, gracias 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 Las señas yo puedo darte, puedo llevarte Es que me voy, no sé si volveré Y arriba de la matanza, monero lindo De Dios tu unido No sé si volveré Y arriba de la matanza No sé si volveré La matanza, mi chico Vale Vamos Vamos E un abrazo a los amigos Volaron los caminares Allí en un vento Por la montaña Que hartaban los animales Tras de las joyas Que les gustó a probar Morena ya me sigo Vete conmigo Vete conmigo Y si te vienes conmigo Cegando la gloria Que faltaba Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Que bonito inicio Hasta después Vamos a zapatear Y conmigo Y conmigo Queremos ver a los labios Más cerca de la brisa Y si te vienes conmigo Que tiene la brisa Eso Familia está bien, compadre Familia, vamos a ver A la señora, que entra, vamos a ver Familia, vamos a ver Eso, eso va a dar el brazo, manito de la chichita Eso, que levanten la onda a los novios Arriba de los manos, arriba de los manos, aplaudiendo Eso Tampasciales, manito de la chichita Y así se va a ir en el viejero Se lleva ahí ¡Anda, los niños! ¡Anda, los niños! ¡No se va a dar el sol! ¡No se va a dar el sol! ¡Ah, los niños! ¡No se va a dar los niños! ¡D&! ¿Y cómo bailan los hombres? ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Que bonito! ¡H鹿 una ventana! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias por este aplauso! ¡Muchísimas gracias a la gente de Cachichico, por lo que nos ha invitado! ¡Muchísimas gracias! 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 Amigos, necesitamos la presencia para ir con reina y esposo para ir con los niños de recuerdo de esta noche y que se escuchen los aplausos para los dones ¡Seguro! 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 También, pues, necesitamos la presencia de Rosa Reyes y de la gente López Y esos son todos los que se escuchan con los novios Por supuesto, los hermanos de todos los familiares y padrinos Ok Bueno pues por ahí vamos a pedirle por ahí A los que quieran pasar a bailar por ahí en bares con los novios esta noche Por ahí a las familias y a los nombres de igual manera Que quieren pasar a bailar por ahí en bares con los novios esta noche Están con bien invitados Para bailar por los novios Es más fácil de la venga Y que se escuchen los aplausos para los novios Y eso es todo Bueno pues chicos por ahí Todos los novios por ahí con lo que se van a mirar Y vayanse preparando señores y señores Porque también es lo más esperado por ahí La vírgula del honor Y por ahí también el bares de la calabaza La tarota por los novios esta noche ¡Suscríbete! 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 Hola vecino Padre, por ahí nos... nos dan el aviso nos dan el aviso a ver si ya están listos por ahí para continuar a ver por ahí por ahí preparándose las sombras por ahí todas las mujeres también por supuesto más o menos aquí también por ahí pues la calabaza para todas las mujeres por ahí para que vayan por ahí también por supuesto las mujeres de esta noche Ok, seguro que sí pues a ver, vamos a pedirle por ahí por ahí a los pequeñines que se encuentran por allí espérense que sus mamones y sus papás no se van ok, solamente van a van a bailar ahorita ahí para que ustedes para que ustedes aprendan para que sepan cuando les toque también ok No quieren pues a ver caballeros ya están listos ¡Levanten la mano para que estén listos caliente! Ya está listo estoy en pato, estoy en pato por ahí ok Polinesios están preparando Polinesios están preparando pues un último detalle es por ahí nos dan el aviso el ok para seguir pues avanzando con este ambiente esta noche por supuesto Polinesios esperamos la señal como dice Polinesios a su señal maestro y bueno que estoy pariente ya parece que estamos en televisión jajaja ok pues a ver listos ya están listos ok a ver todavía falta todavía falta por ahí a mi les falta algo y bueno lo siento que no están listos todavía así que no nos queremos adelantar ok a ver mi compa ya están listos a ver los que van a bailar a la ¿están listos? a ver esta cola espero que ustedes tengan nota ok porque mira por acá está otra puerta pueden salir por acá y dan la vuelta a ver 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 ¡Gracias! 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 A ver por ahí las mujeres nos dan su señal todas las mujeres pues que nos acompañan esta noche hay que pedir a la novia no se vayan a golpear por ahí por supuesto así como lo hicieron los caballeros que pidieron al novio el novio dijo párenme ahí porque si no me voy a golpear yo creo que queremos una ronda más por ahí para que no se vayan a golpear por ahí no se vayan a golpear por ahí a ver una boceta más por ahí ¿Ya están listas? ¿Y las velarinas están listas? ¡Eso! ¡Vamos a poder sonar por ahí por ahí por ahí a ver cómo van las mujeres y las mujeres esta noche! ¡Eche el play! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ken! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y te paga bien, para dos, y no cada uno ¡Gracias! 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 de la ruta de los años por el hilo y no realmente se cruza una vez bueno, no le quiero casar como tres o cuatro veces ¿quién? ¡eh, eh, 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 eh! para tu dinero me he hecho un trato y gracias por la voluntad de la pariente de los hombres a los refierzos de todos por el suelo ¡eh, eh, eh! ¡eh, eh! Y los saludo a los parientes, saludos por ahí para el señor Y los doblos las bebidas, gracias a todos ustedes, por supuesto, porque queríamos Y hoy sí, hoy vamos a seguir disfrutando Y arriba los novios, señores ¿Dónde están los novios? Ya se escondieron, ahí están Y el que se escucha una bulla para los novios Y hoy saludo por ahí para el camarero, fue esta noche Seguro que esta noche nadie se escapa de la cámara Porque el copedad, es muy, 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 muy ¿Quién está? ¡Quién está! 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 las manos arriba y que levanten las manos a las mujeres, ¿dónde están las chicas solteras? ¿dónde están las chicas solteras? ¿y los hombres solteros? ¡Sí! y ahí nada más compadre con toda la raza que ya se animó a bailar pues por supuesto se me hace que ya se están poniendo calientitos con la cerveza compadre con la cerveza, con la tequila no importa de qué manera pero lo bonito es que ya están bailando por supuesto y vamos a seguir con ahí con más ambiente con más luz la gente nosotras nos queremos ir de aquí también sin robar este ese delicioso pastel de la niña ya se me antojó y ya no estamos por ahí según cuidando la leña ok pues vamos por ahí vamos a poder paver paver pero ya está listo seamos el pastel los señores, los organizadores por ahí a ver pues el padrino del pastel la madrina del pastel lo que decía por ahí acerca ese hombre ya échale la mano para ahí para nosotros por ahí claro que sí compadre por ahí a ver compadre vamos a contarles a la de tres vamos a partir el pastel y también por ahí a ver primero la partida o primero la mordida no apadiente primero es este con la mordida y después el beso el beso y la partida hasta el final yo creo y la repartida hasta el final también así que bueno cuéntale pues si usted quiere hacer el país de los ceremonios esta noche vamos a contarles pues por ahí a la de tres compadre a la de tres vamos a darle por matanile al pastel a ver compadre vamos a contarles a la de una a la de dos a la de tres a la de tres eso que no no primero las damas no 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 espérese como espérese espérese tantito primero las damas al final hay que ser caballero, no vamos a meter el caballo ay dios mio, tengo que enseñarle aca todos tienen que hacer una cosa ok no, ya sabe compadre pues mucho respeto por ahí, primero las damos primero la toque y después el novio que no muerde la novia aparente a ver vamos a contarle se me va a adelantar compadre ya, a mi se me hace que hace el altavón por eso, a ver, vamos pues a la de 3 a la de 1 a la de 2 a la de 3 mordida al pastel ahi estuvo compadre ahora viene el novio que es este compadre, ya me cansé la neta ok, pues ahora le voy a poner el novio para que no lo muerde mucho que ese pastel ya hay que alcanzar para todos un poquito nomas ok pues, a ver le voy a poner a la de 3 mi compadre a la de 3 3, 2 pisa, pisa, ok 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 y un aplauso para el novio 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 12 12 12 12 15 15 15 12 15 16 16